Ana Isaió, no me das horas de ir a Ana Isaió Música para Chipeo Música No me la den que yo la tengo 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 Porque yo la te, yo la te 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 En la 42 yo rapando El omina yo no voto مujeres Porque no ocupo pa' arribarulay Dallel menor pa' mi bloque Tu esta' hablando de mi Presque quieres que te choque Y baja pa' los punos No me ponga zoom Toda nota que yo traigo Te la produjo de hallo Así que su me multiplica Que los rangos no se hablan, estamos juntos conmigo Y yo te doy tu tabla Música para chipeo Música No me la den que yo la tengo 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 Yo la den, yo la den, yo la den 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 El Chuape L'Oreal de Código La Montagari produce Se cerró ahí el Zipel Hasta el nuevo COVID Vamos allá